Esta es la programación de la temporada taurina 2021-2022 del municipio de Caucasia en el departamento de Antioquia. Y en este cartel hay una ganadería que me llama mucho la atención. Les hablo de la ganadería La Trinchera de los hermanos García Támara del municipio de Cincé en el departamento de Sucre. Por eso quise llegar hasta allí para mirar el ganado que será jugado en esa zona del Bajo Cauca. Señoras y señores, esta es la entrada de la hacienda La Trinchera, ganadería La Trinchera de los hermanos García Támara. Aquí se puede apreciar la inmensidad de las sabanas en zona rural del municipio de Cincé. Nuevamente estoy en esta ganadería para contarle a todos ustedes otra historia del toro bravo en el campo. En una motocicleta de alto cilindraje de inmediato salgo con el pony, un gran amigo de esos que le ponen alma, corazón y vida al ganado bravo. Pues él es quien está pendiente de los toros de La Trinchera. Y aquí vamos al potrero donde están los toros que serán jugados en Caucasia el próximo 30 de diciembre de 2021. Aquí vamos en una nueva aventura. Vamos entrando a los potreros de la ganadería La Trinchera. Vamos a ver los toros que van a debutar en la fiesta de Caucasia en el departamento de Antioquia. Ya estamos aquí en la zona de Candela y vamos a ver cada uno de estos astados. Cuando llegamos a la parte alta de un pequeño cerro, enseguida se divisaron los toros. Estaban en una actitud tranquila. Comenzó nuestro recorrido para acercarnos más y observarlos de mejor manera. Su estampa de bravura y de respeto se hizo notar en esas miradas de tú a tú mientras los grabábamos y yo conocía más de cada uno de ellos. Más de 40 toros comen en este potrero, de los cuales se escogerán los 30 que llegarán hasta las tierras antioqueñas para hacer su presentación. El 95% de esta torada es limpia, es decir, nunca han sido jugados, pero con un seguimiento del comportamiento de su casta o cruces, por lo que prometen hacer un buen espectáculo. De igual forma, hay toros que infundirán respeto en la plaza. Aquí podemos apreciar este ganado donde casi, por lo general, hay muchos toros jaboneros, toros negros, toros candelillos. Esta es la ganadería de la trinchera. El ganado que tienen preparado para debutar en las próximas corralejas del municipio de Caucasia. Vemos cómo a esta hora, cuando aproximadamente son las 10 de la mañana, ellos tratan de resguardarse del sol debajo de los árboles que hay aquí en esta ganadería. Diferentes pelajes de estos toros. Toro careto o cara de queso. Bonita estampa, de buena cornamenta. Aquí tenemos este toro sardo. Hierro de la ganadería San Antonio. Ok. ¿Este es criollito? Sí, señor. Tampoco limpio está. Bueno, la mayoría de estos toros son toros limpios para estrenar en la plaza de Caucasia. Esperemos que estos toros hagan una excelente presentación y dejen en alto el nombre de la ganadería La Trinchera, como siempre lo ha venido demostrando los ejemplares que salen de aquí, de esta ganadería de los hermanos García Támara, ubicada en zona rural del municipio de Cincé, en el departamento de Sucre. Recorrimos cada rincón de este cercado observando cada uno de estos toros, teniendo un encuentro más cercano en su gerencia natural para construir esta historia para todos ustedes, nuestros seguidores. Cada día seguimos adelante en busca de nuevas historias del toro bravo en el campo y trabajamos por esta pasión de millones de personas amantes de las corralejas en el Caribe colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!